Y ahí le mandamos a Javier Fernández, dígale al Valle que los quiero mucho Puedes coger el sueldo y embargarme, puedes gastarte la ticena mía Puedes irte pa'l juzgado y demandarme, pero esa barriga insisto que no es mía Puedes gastar la plata con los brujos, puedes fumar tabaco todo el día Pero lo que más me moja te lo juro, ver a ese cachaco aquí todos los días Ay, ay, ay amor, y que tiene un retraso, dime quién Ay, ay, ay amor, dime si ese es el cachaco o mío tal vez Ay, ay, ay amor, y que tiene un retraso, dime quién Ay, ay, ay amor, dime si ese es el cachaco o mío también Yo no sé tú qué ganas con ponerte a hablar, que ya te tiro piedras como loco Dice que el pajarito tengo muerto ya, que ya no se levanta y come poco Ay, ay, ay amor, y que tiene un retraso, dime quién Ay, ay, ay amor, dime si ese es el cachaco o mío tal vez Y ahí le mandamos a Johnny G mezclando en Barranquilla ¡Adiós! Fui! ¡Ú!! ¡Fui! Buá! Buá 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 Gracias.